Bueno, ahora sigamos con Flanders Yeah, vamos a Flanders Ya tenemos a un montón, vamos por más, vamos por más personajes Yeah, claro, sí Todos los que más se puedan Todos los que más se puedan, vamos a hacernos ¡Fuck! ¡Flanders! 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 Yeah, muy bien Yeah Yeah Shhh Wow Wow Wow